Muy buenas a todos, bueno pues día decepcionante hoy en este Tour de Francia con esta primera etapa de Pirineos una etapa desperdiciada para intentar hacer algo grande y es que ayer hablábamos de si el Movistar podría hacer algo épico prácticamente un milagro para dar un vuelco en la clasificación a la clasificación general y poner así la carrera patas arriba pero aunque los milagros existen y la épica también hay que poner un poquito de trabajo detrás hombre, que hoy no entiendo nada de lo que ha hecho el Movistar de verdad si alguno de vosotros entendéis algo por favor ponerlo en comentarios vamos que tenemos una etapa de 218 kilómetros con dos puertos de primera categoría al final de la etapa terminando en bajada y el Movistar mete tres hombres en la fuga no sé buscando qué porque si realmente buscas la carrera lo más lógico creo yo que sería tener a esos tres hombres para hacer una lanzadera ante un ataque de lejos tanto de Nairo Quintana como de Mikel Landa porque si no vas a atacar de lejos y quieres atacar en el último puerto lo que tienes que hacer digo yo es utilizar a esos tres hombres más Valverde para poner un ritmo infernal en la carrera por detrás y facilitar de esa manera un ataque o por lo menos generar el mayor desgaste posible al Sky para que entre mañana y el viernes pues generarles la mayor debilidad posible para intentar reventarlos pero lo que al final hemos vivido hoy ha sido una etapa larga pero el pelotón ha ido bastante tranquilo vamos una etapa que debería ser una etapa de desgaste pues ha sido una etapa perdida y ya solamente quedan dos etapas para hacer daño a Fron a Geraint Thomas y al Sky en el último puerto lo intentaron Fulsan y Arnold Zankarin y tampoco nadie del Movistar se fue con ellos y al final del puerto atacó Landa más que nada creo yo de cara a la galería porque un ataque al final del puerto en el que puede sacar como máximo unos pocos segunditos con una bajada por delante y todo el Sky fresco pues no parece un ataque muy serio en la rueda de prensa decían que iban a ser muy agresivos pero aquí yo no he visto nada de eso y sobre todo no entiendo que hacen desgastando a tres hombres por delante a lo tonto cuando se podrían haber utilizado para endurecer la carrera a lo máximo posible al final de la etapa que decir de la retransmisión vergonzosa que hemos tenido hoy que nos han puesto todo el tiempo a los hombres que entraban por delante cuando ya no tenía ninguna emoción cuando por detrás parecía que había atacado Mikel Landa o que podría haber algún ataque y esto pasa por no tener las prioridades claras de qué es lo que interesa realmente al espectador a mí me da totalmente igual quién entra en la décima posición o si un hombre que va a ganar la etapa y ya no hace falta seguirle en el último kilómetro pues déjale en paz, sigue a los gallos de la general y cuando entres el ganador pues pones esa toma y otra vez vuelve al interés general que es ver la pelea de los gallos bueno pues mañana tenemos la famosa etapa de 65 kilómetros donde parecía que iba a haber una parrilla de salida donde habría diferencias de segundos entre los primeros de la clasificación general y el resto pero eso se ha quedado en nada y simplemente van a salir en orden de clasificación pero todos al mismo tiempo con lo cual mañana en un principio es una etapa donde no hay ningún metro en llano con un final en alto en un puerto de categoría especial vamos, una etapa para decidir el tour habrá que hacer rodillo antes para salir calientes ya que lo lógico sería que fuese una etapa donde se vaya a full gas toda la etapa y si de verdad luchas por ganar este tour pues tiene que ser una etapa donde intentar reventar a tus rivales totalmente o reventar tú mismo en el intento pero visto lo visto yo ya no me atrevo a decir nada porque una cosa es lo que uno se puede imaginar y otra muy diferente lo que va a ser porque hay muchas posibilidades de que sea una etapa tranquila con pocas diferencias cosa que para mí sería incomprensible pero visto lo visto hoy que yo no le veo sentido por ningún lado vamos, si alguno lo entendéis por favor ponedlo en la caja de comentarios pero vamos, que visto lo visto hoy pues no me extrañaría de que mañana fuese una etapa totalmente tranquila y de cara a la lucha por la etapa de hoy destacar para mí a Robert Gessin que está todos los días en fuga intentándolo, siendo súper generoso en los esfuerzos sin escatimar ni un gramo de energía, siempre dando relevos siempre intentando cerrar huecos sin mirar atrás vamos, un ejemplo para mí de lo que es un corredor súper clase al final Adam Yates se fue en el último puerto en solitario aprovechando su potencia y en la bajada cuando ya tenía la etapa en la palma de su mano sufrió una caída con lo que a la Philippe le pasó como un avión y es que hoy a la Philippe ha dado una auténtica exhibición de cómo bajar un puerto y en algún momento no sabía si estaba viendo MotoGP o el Tour de Francia al final se hizo con su segunda victoria una pena que sea de esta forma tan cruel con Adam Yates pero ya sabéis la crueldad de este deporte tan duro así que queridos amigos, mañana estaremos por aquí para ver qué ha pasado en esta etapa donde en un principio, ya os digo, parece que puede ser decisiva y se puede decir un poquito el Tour así que sin más, nos vemos en el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!